Justamente para arrancar con todas las emociones deportivas, nos vamos de una vez con nuestro director Gerich Frazer y Oscar Cantillo, quienes se encuentran en el Velódromo Luis Carlos Galán, con toda la información del Omnium Nacional de Ciclismo de Pista. Gerich, adelante y cuéntenos cómo avanza la primera jornada. Canal Capital, Sistema de Comunicación Pública, les da la bienvenida a esta jornada desde el Velódromo Luis Carlos Galán, Sarmiento, de uno de los eventos que forma parte de este festival de verano en la capital de la República, el Omnium Nacional de Pista, en donde hacen presencia deportistas de Bogotá y de unos invitados muy especiales, de Risaralda. Aquí estaremos con una competencia de gran atracción, como es la velocidad con nuestras series clasificatorias, pero antes de empezar a contarles quiénes tendremos en imagen, voy a saludar a mi compañero de transmisión en esta oportunidad, el caribeño, don Oscar Cantillo, ¿qué tal? Un placer. El placer es mío, Eric. Un saludo muy especial aquí desde la unidad deportiva El Salitre, en este bonito velódromo Luis Carlos Galán. Aquí estamos ya para llevarle esta competencia en la categoría única de damas que ya están listas, preparadas para iniciar esta gran competencia. Seis competidoras tendremos para el día de hoy. En esta fase de las damas, categoría damas únicas, vamos a tener de la categoría prejuvenil, juvenil y mayores, pero por el número de competidoras se realiza una de categoría única damas, esta clasificatoria en la prueba de velocidad que se realiza sobre los 200 metros, en este escenario que tiene 333 metros y una trayectoria grandísima en el ciclismo en pista, en lo que tiene que ver con ese campeonato mundial en el año 1995, que recibió a los mejores del mundo, por supuesto. Aquí también intentaron batir récord de la hora Jenny Longo, la francesa. También estuvo Miguel Indurahín, haciendo, intentando. Recordamos a Arnold Turner, que fue uno de los hombres que estuvo participando en ese campeonato mundial de pista. Y vamos saliendo ya con la primera participante, Angélica Ovalle del Club Montserrate, en el inicio de esta competencia del Ovnio Nacional de Pista, Oscar. Sí, señor, ya sale a la pista la número 25, Angélica Ovalle Roja de Montserrate. Allí está haciendo su participación ya la corredora Angélica Ovalle, preparándose ya para esta prueba de velocidad. Tendrá clasificación de 200 metros cuando pase, cuando esté en la contrameta, allí se dará el inicio cuando suene la campana. La chicharra empezará entonces la competencia para conseguir su tiempo. Vamos a clasificar las cuatro mejores, los cuatro mejores tiempos a la semifinal. Así es. Entonces está ya haciendo su recorrido Angélica Ovalle Rojas de Montserrate. Va por la parte alta. Ahí está tomando todo el impulso carrera. Suena la campana. Y ahí está, tomando velocidad, porque viene con todo entonces. Son dos vueltas. Amable, este evidente va con todo. Acelera, le pone velocidad. Señoras y señores. Dispuesta ya para lo que va a ser la toma del tiempo. Y top, empezamos a tomar el tiempo. Ahí sigues. Atención, viene con toda la velocidad. Atención, Angélica Ovalle Roja de Montserrate, la número 25. Preparando, viene con toda la velocidad para ver si logra sacar el mejor tiempo. Recordemos, son dos vueltas. Vamos con Amaury Ruiz, nuestro speaker. Debe estar Valeria Cuadrado, la chica de Rizaralda de la categoría prejuvenil. Para poder conocer el tiempo entonces con Amaury, mientras se prepara la primera dama de Rizaralda. Hablamos de Valeria. Tiempo para Angélica Ovalle, la chica del clube de Montserrate, 12.61. 12.61, el tiempo, el primer tiempo, el primer registro que nos entrega esta deportista, Angélica Ovalle, la siguiente participante que ya está rodando. Valeria Cuadrado, Valeria Cuadrado, sí señor, la número 119, Oscar. Sí señor, Valeria Cuadrado ya toma entonces impulso sobre la parte alta. Valeria Cuadrado de Rizaralda, la prejuvenil 119. Suena la campana y se logra escuchar. Y va entonces en esta gran prueba de velocidad. Acelera con todas las fuerzas. Va con todo, a ver, la anterior sacó 12.61. Y viene entonces Valeria Cuadrado de Rizaralda. Toma toda la carrera, el impulso, ahí le toman el tiempo entonces. Levanta de su caballito y ahí va con toda la velocidad a cogerle la mejor prueba en esta competencia. La segunda, Valeria Cuadrado de Rizaralda. Termina, termina entonces la deportista Valeria Cuadrado de Rizaralda. 12.71 nos estaba haciendo la corrección para la primera deportista que fue Angélica Ovalle de Monserrate. Esperamos el tiempo oficial para Valeria Cuadrado. Tiempo para Valeria Cuadrado, 13.55. 13.55. De acuerdo con Amaury, sí, 13.55. Ya está rodando María José Valencia. Recordemos que tienen la oportunidad de rodar en dos giros, dos giros en este velódromo que tiene 333 metros. Cuando vayan para el último giro suena la campana, pero el tiempo se empieza a tomar en la contrameta. Aquí ya está en pista María José Valencia de Rizaralda. María José Valencia de Rizaralda. La número 120 suena la campana. Toma velocidad todo el impulso para venir a marcar la diferencia. Viene entonces María José Valencia. Ya le van a tomar el tiempo en la contrameta. Amaables televidentes aquí de Capital. Se para entonces en su caballito. Viene con toda la velocidad. Le toman el tiempo. Se va levantando. Atención, viene con toda la velocidad. Aquí viene en el autódromo, en el velódromo Luis Carlos Galán. Con mucha velocidad. Vamos a ver cuál es la diferencia en el tiempo. Amables televidentes. Termina María José Valencia de Rizaralda. Vamos con Amaury para que nos dé a conocer el tiempo oficial. Nuestro speaker. ¿Parece qué? De la Liga de Ciclismo de Bogotá. Que dirige muy bien don Jairo Monroy. Hace dos meses está allí. El tiempo para María José Valencia, 13.06.